Hay una universidad. La universidad es especial. No es para personas. Es la universidad para perros. Y los perros son especiales. Los perros quieren ser perros guías. Los perros guías son perros que guían a personas que no pueden ver. No pueden ver. Perros guías en inglés? Zach? Perros guías en inglés? Guían a personas que no pueden ver. Este es un perro. Y este perro se llama Pip. Y Pip es pequeño y bajo. Y Pip va a la universidad. Camina hacia la universidad. Muchos perros caminan y corren hacia la universidad. Y están emocionados. Y Pip mira a los perros y está nervioso. Pip entra en la universidad y mira a muchas fotos y artículos en la pared. Hay muchas fotos y artículos. Y un perro, este perro que se llama Ace es muy famoso. Ace salvó a su dueño, su persona. Pepe mira a una mujer. La mujer es una profesora en la universidad. Y ella mide a Pip. Y Pip es muy bajo. Pepe mira a una mujer. La mujer es una profesora en la universidad. Y ella mide a Pip. Y Pip es muy bajo. Y Pip intenta ser más alto. Sí, Pip levanta la oreja. Y la profesora, sí, da permiso a Pip para entrar en la universidad. Pip toma la clase de caminar con obstáculos. Pip guía y camina con la profesora. Pero ella se tropieza y se cae. Pip toma otra clase. Y en la clase, Pip toca botones. Pero Pip no puede tocar el botón rojo. Y no puede parar la comida. Pip está frustrado. Pip toma muchas clases. Pero Pip es mal estudiante. Y está triste. Pip mira a las fotos y artículos otra vez. Y ve a otro perro pequeño. Y el perro pequeño es Ace. Ace es famoso. Y Pip quiere ser famoso como Ace. Pip tiene esperanza y está determinado. Pip toma más clases para ser un perro guía. Y esta vez Pip es buen estudiante. Y está determinado. Y se esfuerza. Empieza por hacer lo mejor. ¡Sí, se puede, Pip! Es el día de exámenes. Pip es el primer estudiante para tomar el examen. Pip está nervioso. Pip camina con la profesora y mira a la profesora. Y de repente, la profesora se tropieza y se cae. Pip recibe una F en el examen. Y Pip es expulsado de la universidad. Y los profesores dicen que Pip no puede ser un perro guía. Pip mira a una mujer, una muchacha, una mujer que camina y no puede ver bien. Y la mujer es ciega. No puede ver. La mujer es ciega. Y la mujer camina. Y Pip mira a la mujer y mira en la universidad. Y Pip ve a los otros perros y están triste y llora. Pip llora mucho. De repente, Pip ve a la mujer. La mujer. La mujer está en peligro. Hay muchos camiones y vehículos de construcción. Pip corre hacia la mujer. Pip toma la bolsa, la bolsa, la bolsa de la mujer y la guía a un espacio, un espacio seguro. Pip y la mujer camina hacia la acera. ¿Hacera? ¿Hacera en inglés? Sí. Pip y la mujer. Pip y la mujer ven a los otros perros y los profesores en la universidad. Y Pip camina hacia la universidad. El director le da una capa. ¿Una capa en inglés? Pip está muy contento. Pip es un héroe. Elfie. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!